Danza Kuduro Welcome to the remix T1 El jefe El rey D.O El can es la maravilla No, 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 pero llamo, bro Luchenzo You are listening to the Millionaire Voice Club Remix La mano arriba, sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no me ve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho, cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tienen el tigre acelerado Danza Kuduro El tigre acelerado ciertos realmente es satisfaction desde el tiempo en que la viven People con su bella esc Strand charitable Y no con todo lo que quarga Muevo y lacera Cook metre Pien Incluso table Da media vuelta, danza futuro No te canses ahora, que esto solo empieza Tuebe la cabeza, danza futuro Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oye, 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 oye Seja moreno, doida, ven balanzar, futuro Oye, 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 oye Quiero darte un beijo, sentirte un desejo Vem comigo danzar Sentir o teu corpo, te abrazar de novo Quero te ver balançar Poggy guy, yo, Poggy guy Poggy guy, yo, Pog, Pog Poggy guy, yo, Pog, 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 Pog guy Poggy guy, yo, Pog, 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 El mundo es el mundo Nid a song, dar song, hago, daikon Hezhek, ángel, bussun, nae, tuja, moa Now I'm a beast, I wanna be star Chotko, chotki, zima, nae, movie star Yozabodan chanak, amel, joa, haziman Ustke, 보며, 상처받지, I get me, nae, go, original, nae, original Pien�점, en coffee, irima, ja, tee, up, hey 내가 만든 동자요, 내 결 흔들어 놓고 나만의 긴 속눈썹은 역경, smokey, 화장과 다른 타고난 여유 아주 벅이가요, 아주 뻥, 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 뻥이가요 둘만 보면 나도 몰래 벅이가요 아니 썩이가요, 둘이 가요, 넌 벅이가요 This is double, 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 combo, double, 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 combo This ain't bubble, 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 bubble 꿈을 가르고다가 언제들아 고